Vamos a romper la maldito examen de Comipems. La expresión A más A más 1 más A más 2 en lenguaje común se lee como la suma de tres números. Fíjate, aquí vamos a asignarle a A el valor que nosotros queramos, por ejemplo el 5. Si A vale 5, este primer número sería 5, el segundo número sería 5 más 1 que te da 6 y el siguiente sería 5 más 2 que te da 7. Observa que tienes tres números consecutivos, así que la respuesta es la D de Diosito.